Aniohaseyo chingus, yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo y hoy vamos a hablar de un tema bastante serio Porque muchos de ustedes me han pedido a través de Instagram, principalmente los fans de este actor Que les actualizara o que les hiciera algún video con las actualizaciones de lo que estaba sucediendo en la vida de Kim Won Bin Recordemos que hace ya un año fue diagnosticado con cáncer de naceo faringe Lo alejo totalmente de su vida como idol, de su vida como celebridad Para someterse a tratamientos de salud, a tratamientos para erradicar totalmente el cáncer de su organismo Entonces la agencia de Kim Won Bin hace un par de semanas ha estado dando algunas actualizaciones acerca del estado de salud del actor Y como es que ha sobrellevado todo este tema del cáncer Y como ha sobrellevado todos los tratamientos Así que pues nada, te preparé la siguiente nota, espero te guste Y lo compartas con todos tus amigos Recuerda suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales Y vamos a comenzar con el video del día de hoy Luego de que a inicios de 2017 el actor Kim Won Bin fuera diagnosticado con cáncer de naceo faringe Su agencia informó que se tomaría un tiempo y se retiraría de los escenarios para poder combatir esta enfermedad Y centrar todas sus fuerzas en los tratamientos y así volver sano y mejor que nunca Fue así como desde mayo de 2017 el actor se retiró de los reflectores Pospuso la grabación del proyecto en el que participaba e inició su tratamiento contra el cáncer Desde entonces la actriz Shin Min Ah, quien es la novia del actor Ha estado acompañándolo durante el proceso de recuperación Durante más de 7 meses la agencia guardó silencio Y no dio ninguna actualización sobre el estado de salud del actor Asimismo, Kim Won Bin se mantuvo en secreto acudiendo al médico hasta el día 30 de diciembre Cuando a través de su fan café publicó una carta que escribió para sus fans En ella hablaba de su proceso de quimioterapias y de sesiones de radiación Explicaba a los fans lo difícil que era en ese momento tomar un lápiz y poder escribir una carta para ellos Se disculpó por no informar antes de su estado de salud Pero se había sumergido totalmente en cumplir con el tratamiento a sí mismo Explicó que le daba miedo siquiera imaginar que su nombre apareciera en los motores de búsqueda O en los diarios coreanos En esa publicación hecha por el actor Se disculpó con los fans por no cuidar de su salud a tiempo Y también dijo que le llevaría algún tiempo poder regresar a trabajar como idol Se despidió felicitando deseando un feliz año Y pidiendo a los fans que cuidaran de su salud para que no padecieran alguna enfermedad como la que él padecía A partir de esa fecha y hasta el 25 de junio de 2018 Seis meses después no se sabía nada del actor de manera oficial Pero en esa fecha la agencia de Kim Won Bin informó sobre la situación del servicio militar del actor Se informó que mientras el actor llevaba a cabo su tratamiento Recibió la notificación del enlistamiento para cumplir con su servicio militar La agencia declaró que el actor fue diagnosticado por el ejército como grado 6 Lo que significa que el actor está exento del servicio militar Debido a una enfermedad o padecimiento mental y físico Que le impide cumplir con este deber y pone en riesgo su vida y la de los demás reclutas La agencia mediante un comunicado se disculpó e informó que Kim Won Bin Estaba finalizando ya sus tratamientos intensivos contra el cáncer Pero que aún seguía recibiendo tratamiento regular para poder erradicar el cáncer totalmente de su cuerpo El día 15 de julio la agencia nuevamente hizo una publicación sobre el actor Y dedicaron un mensaje a través de Instagram felicitándolo por su cumpleaños número 30 Lo que la agencia escribió fue lo siguiente Mientras esperamos a que regreses algún día como si nada hubiera pasado Felicidades por tu cumpleaños número 30 Esto acompañado de una foto del actor Luego de este mensaje y debido a las peticiones de los fans por más información sobre el estado de salud del actor La agencia un día después publicó un comunicado Donde aclaran que aún no hay una fecha de regreso para Kim Won Bin Aunque pese a haber terminado su tratamiento de quimioterapia y radiación Le llevará mucho tiempo recuperarse completamente para poder volver La agencia se reservó el hecho de informar sobre su estado actual ya que es difícil poder saberlo Aún así se informó que desde la primera ronda de quimioterapias su salud ha mejorado bastante e incluso ya puede hacer ejercicios y moverse con más facilidad Así fue como lo mencionó la agencia del actor que aún no se encuentra listo para retomar su vida como idol Y al igual que los fans, el público coreano coincide que no importa el tiempo que tarde en volver Lo importante es que él se recupere pronto y pueda estar bien Aunque eso signifique que no vuelva al entretenimiento El público coreano ha opinado que él es una estrella muy brillante y talentosa Aún cuando se encuentra en situaciones difíciles Los internautas coreanos esta vez mostraron su sensibilidad Y mandaron gran apoyo al actor y dedicaron mensajes de recuperación Aún si su decisión es no volver a actuar próximamente o para siempre Lo importante es su salud y el público y fans apoyarán cada decisión que él tome Fue lo que escribieron los internautas coreanos a través del internet en Corea Se informó también que otras celebridades muy cercanas al actor han mantenido contacto con él Y lo han apoyado constantemente como su mejor amigo Lee Jong-suk La actriz Park Shin-hae con quien hizo una gran amistad durante el drama The Hears El actor Lee Min-ho quien según rumores lo apoyó antes de marcharse al servicio militar Asimismo el integrante de CM Blue Lee Jong-hyun Y pues bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Estas son solo algunas de las actualizaciones que encontré sobre Kim Won-bin Desde que fue diagnosticado con cáncer de nasofarín Las actualizaciones más recientes pues fueron las de su cumpleaños Y todo lo que dijo la agencia acerca del estado de salud del actor Y pues bueno ánimo a todos los fans del actor Recordemos que pues pospuso totalmente sus actividades como actor Pero afortunadamente él se ha mantenido fuerte Afortunadamente como lo dijo su agencia ya puede hacer ejercicio Los fans especulaban que ya iba a regresar a los dramas y ya iba a hacer nuevo trabajo Pero su agencia recalcó que simplemente ya puede hacer ejercicio Y ya puede como que moverse con más facilidad y sin tanto agotamiento Que es pues lo principal independientemente de si regresa o no a su vida como actor Lo primero es que él se componga de salud Así que pues nada hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse al canal Activar las notificaciones en la campanita que está acá abajo Para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video de noticias De K-pop, de K-dramas o algún tema relacionado con la Hola Jalio Les recuerdo que tengo redes sociales También en la descripción les voy a dejar los links para que vayan y me sigan En Instagram actualizo constantemente Siempre estoy subiendo historias, estoy subiendo fotos En Twitter les comparto noticias que no me da tiempo hacer en videos Y pues nada, también tengo otro canal con noticias de BTS Tengo un canal de video reacciones Y tengo un canal de vlogs de viajes Por si quieren checar el contenido que subo ahí Pues bueno, lo pueden hacer en la descripción les voy a dejar los links Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye